Y en esta edición sobre todo hay tres áreas que cada vez son más mencionadas y son más demandadas hacia las consultoras. Todo lo que tenga que ver con el servicio, pero no solo el servicio de cuentas per se, sino todo lo que sea la implicación, la proactividad, cada vez es más demandada. Todo lo que es la planificación estratégica, que era un área que no era tan demandado hacia las consultoras de comunicación, era más generalmente en otros estudios, hacia las agencias creativas o las de medios, y cada vez se demanda también más a la consultora de comunicación. Y el tercer área, que cada vez van destacando más y que es muy transversal en todo el estudio, es todo lo que tenga que ver con la capacidad de investigación y data, muy relacionada a la hora de tener esa capacidad para demostrar la eficacia y ROI de los trabajos realizados por las consultoras. Aquí lo que analizamos es el número de consultoras a las que trabaja un cliente tipo, más o menos se ha ido moviendo en torno a las 1,5 consultoras a 1,3 este año, prácticamente no ha habido evolución en los últimos años, o la duración media de la relación, que se sitúa en 4,7 años. También analizamos, y es muy importante esta variable, el crecimiento del negocio de los clientes, es decir, les preguntamos a los clientes hasta qué punto tus consultoras contribuyen al crecimiento del negocio, lo que es lo mismo que perderías el nuevo negocio si no trabajaras con una consultora de comunicación, y la media que nos sale este año es en torno al 16,3%. También analizamos a los directores de compras, que dan un valor mucho más discreto que los directores de comunicación. Pero digamos que esta es la cifra que están otorgando la industria, las consultoras de comunicación, como responsables del nuevo negocio. Pero fijaros también que en relación al presupuesto están invirtiendo mucho menos en todo lo que es comunicación y PR, frente a lo que invierten en todo lo que es marketing, y que la contribución al crecimiento de las consultoras es bastante elevado, proporcionalmente a ese presupuesto que están dedicando a comunicación y PR. Y esas cifras son las que aparecen en esta parte de la diapositiva. Vemos también el nivel de satisfacción, que en nuestro estudio es bastante elevado. Fijaos en esta gráfica, en esta escala de satisfacción, cómo crece sobre todo el tramo de aquellos que están muy satisfechos con sus consultoras de comunicación. Casi la mitad de la muestra así lo declara. Y también hacemos un NPS, un Net Promoter Score, y lo que vemos es que también los niveles de promotores, aquellos que declaran estar en torno a 9 o 10 puntos en una escala de 0 a 10, también crecen. El NPS medio, lo que nos sale también es un cociente muy positivo, mucho más fuerte que la oleada anterior, lo que significa es que los clientes están cada vez más satisfechos con sus consultoras y por tanto hay más probabilidades que recomienden a otros profesionales, a otros colegas, a las consultoras con las que tienen. Que simplemente la resta entre los promotores y los detractores, que son muy poquitos. También les preguntamos si han trabajado con consultoras en el pasado, aquellos que no han trabajado con la muestra que tenemos de clientes que no trabajan actualmente con consultoras a la hora de hacer la entrevista. La mayoría de ellos sí han trabajado en el pasado con consultoras y la mayoría de ellos también declaran que sí volverían a trabajar con consultoras de comunicaciones. Es importante este dato, es bastante significativo, puesto que ellos trabajan internamente la comunicación, pero muchos de ellos, 7 de cada 10, están planteando una vuelta a trabajar con una consultora de comunicación. También preguntamos por las razones por las que resuelve todo internamente, aquellos que trabajan su comunicación internamente, y sobre todo lo vemos en la gráfica, este año lo que nos sale es el primer ítem que tenemos aquí. Contamos con una estructura interna adecuada. 47,5%. Digamos que en el año 2017, incluso ese dato era mayor, por eso hay esta flecha roja, y era en torno a un 72,1%. No obstante, sigue siendo el factor que más están declarando. Tener en cuenta que algunas de estas compañías que resuelven estas necesidades en interno tienen grandes equipos de 25, 30, 40 o 50 personas. Lo que pasa es que también se van dando cuenta de que esos profesionales se quedan un poco obsoletos frente a todo lo que está cambiando la industria, el sector y la evolución de, sobre todo, todo lo que es digital. Sí, incluso a la hora de hacer las entrevistas nos sorprendía a algunos grandes clientes que pensábamos que trabajábamos consultoras de comunicación y que lo hacían todo, desarrollaban todo internamente. Es un cambio de tendencia importante, que no solo los clientes estén satisfechos con sus consultoras es un buen resultado del sector, sino que al final potenciales clientes que lo realizan todo internamente estén deseando volver a trabajar con una consultora independientemente de los grandes equipos que tienen. Son muchas veces más conscientes, no lo verán tanto en el pasado, de que al final necesitan un apoyo externo porque también conocen más del sector y ellos metidos en su casa todos los días pues al final se pierden un poquito lo que está pasando y conocen su propio sector pero no conocen mucho más, no conocen lo que se hace en otros sectores, otras competencias. Y cómo están proporcionando los medios. Lo que pasa es que tienen también un problema, porque han invertido muchos recursos humanos en tenerlo hoy y dedicado a esta disciplina. Y en cuanto al recurso humano, si nos centramos en estas dos flechas verdes que es lo que ha crecido este año, sobre todo es porque necesitamos involucración total esto es una llamada también de atención al sector, de trabajo con una consultora pero necesito involucración total o también ellos declaran internamente todos más ágil. Los porcentajes no son muy elevados, es en torno al 10%, pero sí es una tendencia clave hoy en día. Ellos buscan agilidad, lo veíamos también hace tres diapositivas cómo buscaban proactividad, iniciativa, etc. Todo ese tipo de aspectos cada vez se tienen más en cuenta, como comentaba antes Héctor. También les preguntamos cuáles son las aportaciones de las consultoras y lo que vemos que sobre todo es el seniority el punto que más destacan y que más evoluciona con respecto al año pasado 17 puntos porcentuales con respecto a la edición del 2017 seguido del conocimiento del sector, seguido de solucionamientos y necesidades que también sube espectacularmente fijaos cómo sube de un 7% a un 20% con respecto a la edición del anterior relaciones con los medios, innovación, planificación estratégica, etc. Sobre todo son necesidades que son nuevas frente a las que tenían en el pasado. Aquí comenzamos una parte de la presentación muy centrada en rankings empezamos con el ranking de los profesionales más destacados, clientes por el sector que aparecen Luis Allí de Ikea, Maravisa Melo de Huawei, Maravisa Martínez de CaixaBank, Ana Palenze de Unilever, Federico Segarra de LAM, Miguel López Quesada de Gestalt, Ignacio Rodríguez de ING, Amalia Blanco de Bankia, Pilar Hermida de Heineken y cierra este top, Sara Blázquez de Coaco. También estas personas cada vez tienen más visibilidad y cada edición del estudio pues tienen más menciones y reciben más menciones por esa admiración de sus compañeros de profesión desde otras posiciones y de otros clientes. Por otro lado, también preguntamos cuáles son los profesionales de consultoras más destacados y aparece José Antonio Llorente en primera posición, seguido de Nuria Vilanova de Atrevia, Carna Miró de Appletree, Arturo Pinedo de YIC, Asunción Soriano de Atrevia, Francisco López de Burson, Conan Wolf, Francisco Corras de Weber, Luria Padros de Ogilvy, Javier Curtiz de Tinkel, Almudena, apareces aquí, Carmen Valera de Burson-Conan Wolf y Ludi García de Hot One. Por otro lado, siguiendo esta dinámica de rankings, les preguntamos cuáles son los casos de comunicación más destacados por la industria. En primera posición aparece Campofrío, a distancia aparece Bankia, BBVA, IKEA, Manosa Miguel, Cabify, Coca-Cola, Rua Vieja, Santander, Gilead, Iberdrola, ING, Netflix, Nike, Samsung, Uber, Vodafone y Sierra Este Top, Boswell. Vosotros que conocéis también el ranking de los casos en la parte más de marketing, de comunicación, de publicidad, pues ya veis que son distintas compañías, aunque algunas coinciden, tipo Campofrío o IKEA, pero lo bueno también es que cada vez los casos de comunicación se conocen más. Y también va a dar noticias que haciendo el análisis de todas estas compañías, la inmensa mayoría y sobre todo las que están en el top, todas esas marcas trabajan con una consultora de comunicación, es decir, ninguna de estas marcas lo gestiona todo internamente. También es una buena noticia para el sector de que los casos reconocidos son realizados por consultoras y no tanto internamente. Aquí tenemos una serie de rankings donde vemos primera, segunda y tercera posición de consultoras que hemos analizado. El primer ranking que vemos es el de conocimiento espontáneo, aquellas consultoras que más son recordadas. Primera posición aparece JIC, segunda posición Atrevia, y en tercera posición, Urson-Conan-Gol. Ejemplaridad, son aquellas consultoras que más se aproximan al ideal. Agencia ideal, recordad, de aquella agencia que tenía requisitos como conocimiento del mercado, servicio, etcétera, todos aquellos aspectos. En primera posición aparece JIC, en segunda posición, Urson-Conan-Gol. En tercera posición, Atrevia. Continuamos con Atracción, son aquellas consultoras que incluirían en una lista corta de tres los clientes. Y aparece JIC en primera posición, Atrevia en segunda posición, y Tinker en tercera posición. Continuamos con Creatividad, aquellas consultoras que son mejor percibidas por su creatividad o su capacidad creativa. Ovilvia aparece en primera posición, JIC en segunda posición, y Apple Tree Communications en tercera posición. Fijaros que en este sector, que no sucede en publicidad, que están Llorenti, Cuenca, Atrevia, Tinker, Apple Tree, que son multinacionales que han nacido en España y que tienen una posición muy sólida en el sector, que es estupendo, pues es la internacionalización de esas consultoras extraduras. Y que luego, entre las internacionales, pues sobre todo son Gus O'Connor, Wolf y Ovilvia, las que tienen posiciones más de liderazgo. Pero que entienden por creatividad. Porque todavía en Ovilvia lo puedo entender, pero en Llorenti, Cuenca, ¿qué campañas lidera creativamente? O Apple Tree. Pero lo vendo en la creatividad en el sector de la comunicación y del PIA, Jesús, no tanto haciendo campañas creativas. Si no, en la recreación de algún espacio, de acciones concretas. Sí, y del uso de los medios, y de consumación a los medios. Campañas integradas, de hecho, bueno, si vamos a casos, por ejemplo, de PICAMS, encontramos algunos de ti premiados en la teoría de PIA, en campañas integradas, perdóname esta vota, pero vamos, yo creo que algún factor que se ha visto que se valora es que presenta las agencias. Yo creo, me atrevería a decir, como representante del sector, la creatividad que tenemos es casi mayor, si me apuntas, es porque necesitamos ejercerla no solo en una campaña, en un momento, en un spot, sino constantemente, durante todo el año, para conseguir presencia continuada y con una multiplicidad de stakeholders tremenda. Tenemos que conquistarnos solo al medio y al lector, que está al otro lado de la agencia, sino a los públicos internos, raciones institucionales. Es decir, que yo la creatividad siempre, con orgullo, digo que somos un sector muy, muy creativo. Y nada, lo demostramos más, yo creo que algunas de las campañas, si vais a dar rankings, que han ganado más premios este año, están concebidas por agencias de comunicación. Continuamos con más rankings, seguimos con el ranking de percepción en el mercado. Tenemos en cuenta ocho atributos clave dentro de lo que es la percepción del mercado y los valoramos de total de responsables de comunicación. Primera posición en este ranking de percepción del mercado aparece GIC, en segunda posición Ogilvy y en tercera posición Atrevia. Por otro lado, también tenemos un ranking de valoración de clientes, es decir, aquellas consultoras que son mejor valoradas por sus propios clientes en el mercado. Y digamos que en primera posición aparece Hot White, en segunda posición Ogilvy y en tercera posición Román, que son aquellas consultoras, insisto, que mejor están valoradas por sus propios clientes. Y por último vemos el ranking de profesionales de consultoras, es decir, aquellas consultoras que son más destacadas por los profesionales de comunicación que hemos entrevistado de consultoras. Pues en primera posición, dicho por la profesión, aparece Apple Tree Communications, en segunda posición JIC y en tercera posición Abas Piaz, cerrando este topo. Y ya por último, hablando un poco de visión del futuro, lo que os comentábamos al principio, esta fase cualitativa que hemos hecho en las últimas tres ediciones, digamos que el titular es del consumer al employer. ¿Y por qué decimos esto? Decimos, en el 2017 llegamos al final de la crisis, como todos sabemos, y había un pensamiento más cortoclacista en aquel momento. Había un empoderamiento del DIRCON, teníamos un modelo colaborativo, también teníamos como issue demostrar creatividad, o se estaba hablando del papel estratégico de las consultoras de comunicación en el año 2017. En el año 2019 nos encontramos con un escenario muy distinto, un escenario ya de post-crisis y venían nuevas preocupaciones, también ligadas a los nuevos tiempos que estaba sufriendo o estaba experimentando en nuestro sector. Había temas de comunicación interna, también el rol social de las propias compañías, de la sociedad, de las consultoras de comunicación, de las acciones de comunicación, o también hablábamos del rol relevante en el cliente de las consultoras de comunicación. Este análisis lo hemos extraído de propias entrevistas en profundidad con clientes. En el 2021, ¿qué nos atrevemos a decir? Pues que tendremos un crecimiento económico, habrá también nuevas necesidades, y sobre todo habrá tres ejes de cambio, por así decirlo, que es el data y la personalización, las marcas con propósito, el propósito de marca, o también el employer marketing. Tened en cuenta que hemos hecho entrevistas cualitativas a profesionales que tienen más experiencia en el sector, que trabajan con más consultoras, que participan y lideran las marcas que están más mencionadas en esos casos de comunicación y en esas entrevistas cualitativas, salían todos estos temas de futuro y de preocupación y de posición de las consultoras en ese espacio de dos años. Gracias. Gracias.